Recuerda que también puedes ver este análisis en Logocio TV. Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos por primera vez a Zona de Análisis y estrenamos el programa con el lanzamiento más importante que ha arrancado con este 2013. Hablamos de SDMC, para que no os confundáis con los anteriores Devil May Cry. En este caso la saga se ha reiniciado. Vamos a analizar este título porque además tiene mucha chicha. Al menos, yo por lo menos me conformo con que los medios especializados lo han tratado bien. Aquí, desde Splash Magazine Games, por supuesto, también lo tratamos bien. Esto es Zona de Análisis. Espero que os guste y un título más que recomendable. Os dejo con el análisis de este Devil May Cry. Hace ya 12 años vio la luz esta saga Devil May Cry. Aquella franquicia con la que Capcom nos cautivó en el año 2001. Con un título que pretendía haber sido un Resident Evil 4, pero que finalmente se convirtió en una gran saga. Devil May Cry. Un curioso hack and slash en el que podríamos hacer miles y miles de combos. Una saga que hasta el momento ha contado con 4 títulos. Pero que lo cierto es que según sus creadores ha ido perdiendo fuelle desde el primer título hasta el cuarto. Y precisamente por esto último ha llegado esta nueva versión de Devil May Cry. Un proyecto creado por las manos del equipo Ninja Theory. Un título que lleva muchos cambios consigo. El más importante, el cambio del personaje. El aspecto de Dante. Lo que a muchos fans de la saga les ha dado una auténtica patada en las narices. Pero curiosamente un personaje que ha sido bien recibido para los nuevos adeptos a la saga. Y es que Devil May Cry ha vuelto a empezar. Ha reiniciado por completo la saga. Atrás quedaron todas las aventuras que vivimos en la isla de Maler. En esta ocasión nos adentramos en la ciudad del Limbo. El nuevo escenario por el que tendremos que avanzar y avanzar con nuestro nuevo Dante. Ahora existen dos mundos. El mundo real y el Limbo. Como os podréis imaginar en el Limbo es donde están todos aquellos demonios. Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo. No puedes enfrentarte a Rafa. No es un demonio normal. Sígueme. Vamos. A los que vamos a tener que enfrentarnos. Y por supuesto, más allá de este Limbo, se encuentra nuestro gran enemigo. Que sigue siendo el mismo, Mundus. Además, el hermano de Dante en esta ocasión va a ser nuestro aliado. En esta ocasión nuestro personaje, Dante, ha olvidado su pasado. Esta era tu casa. No me acuerdo. No recuerda lo que hizo cuando era pequeño. Y no se saca de la cabeza ese misterio, ya que tiene unas habilidades de combate increíbles. Además, es uno de los pocos que tienen la posibilidad de entrar en el Limbo. Su objetivo en este juego es muy claro, derrotar al malvado Mundus. Salvar a la raza humana de la terrible invasión demoníaca. En este título vamos a visitar muchos entornos de la ciudad. Entornos que, bajo el Limbo, se convertirán en una auténtica pesadilla. En un auténtico juego de plataformas plagado de enemigos. Un título que en su historia saca un auténtico 10 en la nota. El equipo de Ninja Theory ha sido capaz de entretener, de crear un guión bastante adaptado al título. En ocasiones parece que estemos viendo una serie de animación. Y lo mejor de todo, una serie de las de ahora. Por fin, Devil May Cry se ha adaptado completamente a nuestros tiempos. A pesar de que a muchos fans no les haya gustado este cambio. Pero desde aquí hemos preferido quedarnos con lo bueno que aporta esta nueva historia. Esta nueva imagen de Devil May Cry. Y vamos al elemento más importante del juego. La jugabilidad. Y ya no eres tan duro. Y es sorprendente la destreza que ha tenido el equipo para hacer de este juego una jugabilidad totalmente exquisita. Mucho ojo porque al principio este título va a parecer bastante fácil. Pero no nos engañemos. Poco a poco se irá complicando todo. Un sistema de juego sencillo. Uno de los botones de nuestro mando nos permitirá elevar a los enemigos para atacarlos con el otro botón. El combate aéreo es una de las grandes facetas de este Devil May Cry. Algo que hará que sin duda alguna nos sintamos realmente ligeros. Realmente libres para destrozar a diestro y siniestro a todos esos enemigos endemoniados. Pero mucho ojo. Este título no sirve para forrear el mando. Hay que aprenderse los combos. Hay que saber qué armas utilizar en cada momento y con qué enemigos. Hay que hacer uso del botón de esquivar. Hay que hacer uso de cada una de las habilidades de nuestro personaje para engancharse a todo tipo de cosas. En definitiva, hay que crear una estrategia a la hora de jugar con nuestro Dante. Os aseguro que una vez conozcáis todos sus movimientos y todas sus posibilidades, va a ser una auténtica delicia. Jugar a este Devil May Cry. Y es que la jugabilidad de este título es lo que define claramente la palabra combate frenético. La frase acción frenética. Cada combo que realicemos, al igual que en anteriores títulos, va a tener una puntuación. Una puntuación que va a situarse entre la letra D y el triple S. Con los gatillos utilizaremos cada una de las diferentes armas que tengamos. De este modo, tendremos con el gatillo derecho armas lentas, pero potentes. Armas capaces de destruir cualquier escudo que nos encontremos. Armas de las que tendremos que hacer uso cuando queramos hacer mucho daño. En el gatillo izquierdo nos encontramos con otro tipo de armas. Las armas rápidas. Las armas de largo alcance. Que en función de cómo sean nuestros enemigos, las tendremos que utilizar en mayor o menor medida. Y mucho ojo, hay que aprenderse todos estos controles. En la medida que el juego vaya avanzando, vamos a tener que cambiar de arma más rápidamente. Los enemigos van a ir siendo más fuertes y, por supuesto, más variados. Cuanto más grande es, más duro cae. No todas las armas valen para destruir a cualquier enemigo. Nuestro personaje, Dante, tiene dos partes diferenciadas. La parte de ángel y la parte de demonio. Con diferentes armas en cada parte. En el lado de ángel de nuestro personaje, nos vamos a encontrar con la guadaña y con el boomerang. Las armas del gatillo izquierdo, las rápidas, las de largo alcance. Pero nuestro Dante también podrá sacar ese demonio que lleva dentro. Y para ello hará uso de armas como, por ejemplo, el hacha o el puño pétreo. Armas más toscas, ataques más pesados, pero ante todo, más poderosos. La verdad es que hay muchas posibilidades y más todavía. Si añadimos las pistolas que podremos utilizar. La escopeta y los dardos explosivos. Algo que además se agradece es que durante prácticamente todo el juego, vamos a recibir nuevas armas, nuevas posibilidades para destruir a nuestros enemigos. La verdad es que ya quisiera muchos juegos de lucha tener estos controles. Como ya os digo, una auténtica delicia a la hora de jugarlo. Y lo más importante, no todo se queda en la lucha. Pues este nuevo Devil My Cry tiene una gran importancia en el modo plataformas. Y es que habrá que saltar, saltar y engancharse a muchos salientes, a muchas cornisas, a muchas cosas. Nuestro personaje Dante cuenta con un gancho que nos sirve para atraer enemigos, para engancharlos, traerlos a nosotros, traer objetos o incluso ir nosotros hacia esos objetos. De este modo, la combinación de ese gancho con los saltos de nuestro personaje, al mismo tiempo que con sus dobles saltos e impulsos, nos ayudará a avanzar en las diferentes partes de plataformas de cada nivel. Y prestad mucha atención porque aunque al principio parezca muy fácil en cuanto a plataformas, este título poco a poco se irá complicando. Sobre todo con aquellas fases al más puro estilo bonus, en el que tendremos cuenta atrás para realizar los diferentes saltos. Las distintas acrobacias que tendrá que hacer nuestro Dante para seguir avanzando. Y no termina aquí todavía la jugabilidad de este Devil My Cry. Y llega ahora la guinda del pastel, la mejor habilidad de nuestro personaje Dante, una segunda barra de energía, con la cual entraremos en frenesí para consumirla. En este momento nuestro Dante se volverá endiabladamente invencible. Momentáneamente nos convertiremos en un auténtico demonio. Nuestros golpes serán más potentes y al mismo tiempo, según luchemos, nos recargaremos de energía. Nuestro nivel de salud se irá rellenando por sí mismo. Un auténtico espectáculo que veremos a tres colores, blanco, rojo y negro. Momento en el que además todos los personajes ascenderán al cielo. Se quedarán indefensos para que nosotros los destruyamos. Durante todo el título vamos a poder ir ganando experiencia, con la que comprar nuevos movimientos y capacidades para nuestro personaje a través de un sencillo menú. Así que, en resumen, la jugabilidad de este Devil My Cry es una jugabilidad de nueve. Una auténtica delicia tener el mando en nuestras manos para controlar a este nuevo Dante. Un auténtico remedio para el estrés. Y ojo, podría haber sido una jugabilidad de diez. Pero bien es cierto que algunas fases plataformeras podrían haberse mejorado. Quizás, en este sentido, la física no cumpla con un sobresaliente. Pero eso sí, el resultado es bastante notable. En cuanto al apartado técnico del juego, cumple con un sobresaliente. Estamos ante otro de esos títulos que demuestra que estamos al límite de la potencia de las consolas de la actual generación. Y es que PlayStation 3 y Xbox 360 no pueden ya dar más de sí. El diseño de los personajes es impresionante. El diseño de los enemigos no puede ser más original. Cada uno de los efectos que nos encontraremos en el juego, explosiones y demás, son espectaculares. Planos y secuencias cinemáticas que parecen sacadas de una auténtica película de Hollywood. Unos escenarios tridimensionales que se mueven de auténtico lujo. La tasa de frames es muy estable en todo momento. En ningún momento sufriremos ralentizaciones extrañas. Lo que más sorprende es que en muchas ocasiones nos encontramos multitud de enemigos en el escenario. Y el motor gráfico del juego en ningún momento va a verse ralentizado. Las animaciones de los personajes son simplemente increíbles. Un fino trabajo por parte del equipo Ninja Theory que además se ha preocupado de cuidar cada una de las texturas del juego. Devil May Cry es una belleza visual. En este sentido además la saga se adapta completamente a los tiempos de la nueva generación de consolas. Posiblemente pocos sean los títulos que nos queden por ver tan cuidados en esta consola PlayStation 3 y Xbox 360. Por tanto gráficamente podemos decir que estamos ante un título de 9. El nuevo aspecto visual de la saga le sienta muy bien. Por supuesto hay que evitar compararlo con las anteriores entregas de Devil May Cry. Pues tienen estilos diferentes. Y lo cierto es que sería muy injusto compararlos y desmerecer a este nuevo DMC por culpa de aquellos fans de la saga que no acepten el nuevo cambio de aspecto visual. Por lo tanto vamos a intentar considerar este nuevo DMC como un juego totalmente independiente. Y vamos al apartado de sonido donde el título cumple perfectamente. La música no podía irle mejor a este juego. Una música electrónica mezclada con tonos de rock. Música cañera que apoyará en cada momento las acciones, los combates. El desarrollo de una historia que ha sido una auténtica delicia. Los efectos de sonido no podían ser mejores. Allá están en cada momento, en cada instante. Para apoyar un auténtico espectáculo visual. Además el juego ha sido doblado a nuestro idioma. Cuando las personas en las que puedes confiar resultan ser escoria demoníaca que acostumbras a ver el mal por todas partes. Con unas voces bastante acertadas. Pero eso sí, en alguna que otra ocasión hemos podido comprobar que las voces no están en los labios. Es decir, cuando el personaje mueve la boca no coincide exactamente con lo que está diciendo. Una auténtica pena porque un error como este baja la nota del apartado sonoro a un 8. Y creedme, con esa música frenética el título podría haber obtenido incluso un 9 o 10 de nota sonora. Mierda, otra vez en el limbo. Mal día para estar de resaca. Y por último pasamos a hablar de la duración del título. Un título que nos va a ocupar entre 7 y 12 horas. Según queramos explorar los escenarios, según queramos recoger los diferentes orbes. Y sobre todo el nivel de dificultad que hayamos seleccionado a la hora de iniciar nuestra aventura. Por cierto, es totalmente aconsejable seleccionar el modo más difícil. Ya que según sus creadores, esta era la manera más acertada de aprovechar al máximo la experiencia de juego de este nuevo Devil May Cry. No podemos decir que este título sea muy largo, pero por lo menos está a la altura de las anteriores entregas. Por cierto, si no has jugado a ningún Devil May Cry, esta es la ocasión perfecta. No necesitas saber nada de este personaje. La historia se ha reiniciado una ocasión perfecta para traer a los nuevos jugadores a esta gran saga. No olvidemos puntuar este apartado de duración, en el que puntuaríamos este Devil May Cry con un 7,5. Y hasta aquí el análisis de uno de los lanzamientos más importantes de este 2013. Y despedimos este análisis con una frase muy clara, muy sencilla. No podía haber mejor manera de empezar el 2013 en cuanto a lanzamientos de videojuegos que con este Devil May Cry. Si no lo tenéis, si os pica la curiosidad por probar esta increíble saga, este es el mejor momento. Y seguro que tras probar este Devil May Cry, iréis corriendo en busca de aquellas joyas, aquellas reliquias que aparecieron hace 12 años. Aquella otra forma de ver la saga, aquella otra forma de ver al personaje Dante. Mucho cuidado con el limbo. Bueno, pues no podía haber mejor manera de arrancar el año que con este título. Título más que recomendable, como ya os he dicho. Nos vemos en el próximo Zona de Análisis. Hasta pronto, chicos. ¡Gracias!